En conmemoración al 40-19 de julio victorioso, la militancia sandinista y el sandinismo histórico sostuvieron encuentros con la participación del comandante guerrillero Ramón Cabrales Arauz, jefe de la columna de la vanguardia de replique táctico de Managua a Masaya y el compañero Paulo Martínez, el guadalupano, quien compartió su lucha revolucionaria desde la música en el mercado de las artesanías. Ratificando el compromiso con nuestra revolución a 40 años de victoria, de triunfo, nos encontramos para compartir todos los avances que tiene nuestro pueblo y compartir esos avances significa también intercambiar sobre las experiencias de lucha, el sacrificio de nuestros héroes y mártires de esos hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy este pueblo tuviera esta paz, esta tranquilidad, esta oportunidad de seguir conquistando bienestar para nuestra familia. Son nuestros meses en que debemos de charla toda, no solo para recordar a nuestros muertos, porque a lo largo del año siempre hay que recordar a los caídos, pero junio y julio son más emblemáticos y son procesos de calentamiento, el repliegue es estirar fuerza y después el 19 de julio que tiene que ser realmente echarla toda. Bueno, muy importante que hoy estamos en la jornada conmemorativa del 40 aniversario de la revolución popular sandinista que significó el hito más importante por lo menos de la independencia, nuestra segunda y verdadera independencia la logramos el 19 de julio para un mejor porvenir del pueblo de Nicaragua, de las generaciones actuales y futuras, un cambio radical en la situación socioeconómica y política del país significó el 19 de julio, entonces es una fecha para conmemorar hoy, mañana y siempre. Un encuentro en el que el sandinismo histórico salió fortalecido, comprometido en seguir en la lucha por la paz, la unidad y la reconciliación entre el pueblo de Masaya. Les informó Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.